¡Ay, señores! Como si fuera mi cumpleaños, pero no puede haber Navidad, señores, sin juguete. Pero lo que vamos a mostrarle hoy, o nos trae nuestro experto Ariel Coro, señores, no lo tiene ni el Polo Norte, señores, vienen directamente del futuro. Estos son los regalos y estoy ganando. ¡Cool! No, 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 no. ¡No, no, no! ¿Qué es esto? Yo quiero jugar. Yo quiero jugar. Este es un juego que usa inteligencia artificial. Y lo que tiene el Anki Drive espectacular es que puedes jugar con los otros carritos que están, la computadora los controla. Yo estoy controlando el azul. Señores, esto es maravilloso. Estás jugando junto con ellos, es decir, que tú estás interactuando con la computadora como si fueran otras personas, pero si tú tuvieras un teléfono, tú podrías ser uno de esos jugadores o puedes jugar con todos tus amigos. O sea, yo podría poner a mis amigos a jugar y... no, pero lo que me tiene maravillado... no puedo ni hablar, señores. Es que yo puedo correr y estos otros te están corriendo solos. Exacto, ellos están corriendo solos y tú estás compitiendo con ellos. O sea, que podría ganarle o perder. Exacto, y tú puedes dispararle, por ejemplo. Yo soy el azul. Ah, también, y qué... Ah, mira, 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 le dispara. Y entonces te... Y los para, automáticamente los para. Exacto, ves, acabo de dispararle a aquel. No, 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 no. Yo necesito esto ya. Permiso, muchas gracias. ¿Qué otra cosa más nos tiene? Porque este es mío. Bueno, tú sabes qué. Los juegos, estos son unos robots Dash y Dot, que son amiguitos, son amiguitos. Y lo que tienen de Dash y Dot de especial, que son robots programables para los niños que aprendan los primeros pasos de la programación. Tú puedes crear distintas secuencias para que ellos la vayan haciendo y puedes crear usando este sistema de programación. Puedes crear secuencias súper complejas para que ellos interactúen entre ellos y creas como esta relación entre estos robots. Es una cosa espectacular. Y aquí estás viendo, tú puedes controlarlo como si fuera un carrito de control remoto, pero tienes también los sistemas de programación súper espectaculares. Para que lo haga el solo. Exacto, que son bien completos. Pero ya creo que se molestó con el amigo, mira. Oye, ¿qué otra cosa nos tiene? Vamos a hablar. Tú sabes que los drones súper populares. ¿Estás listo para esto? Más que... ¡No! Dios mío, producción, yo necesito todos estos juguetes. Todos, todos. Este es el Drone 4K Pro de Radio Shack. Vamos a hablarlo acá. Aquí estás viendo. Tiene un rango de 100 pies, 100 pies y tiene estabilizado. Bueno, pero yo quiero. Pérate, tú no sabes de esto. Está estabilizado y tiene para poder hacer hasta maromas. Puedes hacer como un flip, una vuelta. Ah, soy bien malo. Exacto, sí, porque tienes que... Ok, ya lo rompí. No es problema. Tiene un rango de 100 pies y la batería logra como unos 5 minutos. Se carga en una hora y tiene los ejes gyros en todos para estabilizar. En los cuatro gyros. En los cuatro. Maravilloso, Dios mío. ¿Qué otra cosa? Dime. Para los niños... Aprender computación para los niños es uno de los idiomas más importantes que hay en este momento. ¿Eso es correcto? Y este es el Drone, que es una computadora, que el niño va a construir ellos mismos. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Usa una computadora Raspberry Pi súper poderosa, como 700 MHz, y cuando ya está todo armado, puedes entrar a Internet, puedes jugar juegos como Minecraft y de todo. ¡Guau! Súper instructivo y súper interesante. Y todos vienen en una pequeña caja. Vienen en una cajita. No lo puedo creer. Increíble. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, este es un lector de libros para cuando no estás en la casa, tú puedes grabarle los libros a los niños y cuando van pasando las páginas, él automáticamente va leyendo lo que dice y lo puedes hacer con tu propia voz. Especialmente cuando a lo mejor nos vamos de viaje y a nuestros niños en realidad les gustaría escuchar nuestra voz. Esto es un objeto maravilloso. Exacto. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos por allá? Bueno, vamos a hablar de que la ciencia también es importante, sobre todo para las niñas. No hay suficientes niñas que les interesan las ciencias. Y este es un kit que diseñó una profesora de ciencias. Y lo que hizo Nancy Vida espectacular es que creó este microscopio, este telescopio, se llama un Moonscope, que es como para la luna. Y viene con un libro de actividades donde puedes hacer distintos ejercicios. Viene acá con todos los ejemplos que puedes utilizar, con las pinzitas. Con pinzas y todo para poder ver microbios y cosas así. Tiene distintos lentes que puedes rotar. Aquí estás viendo 30, 100, 400 y puedes poner distintos objetos. Y por supuesto es para interesar a las niñas en la ciencia. Es increíblemente importante. Bueno, pues hermano, de verdad que ha quedado maravilloso todo lo que me has traído. Y yo me voy a poner a jugar ahora porque esto se pone bueno. Miren, 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 miren. ¿Quién diría que yo podría hacer esto? Miren. Bueno, Ariel, gracias a un millón. Y nos vamos con los muchachos. Nos vamos con William. ¡Ah! ¡Ah!